La canciller venezolana, Delqui Rodríguez, ha advirtido este sábado de que no es posible celebrar el referendo revocatorio este año, y ha señalado que, según la Constitución, este mecanismo debía solicitarse el pasado 11 de enero, un día después de cumplirse la mitad del mandato del presidente Nicolás Maduro. La mitad del mandato se dio el día 10 de enero y por tanto el proceso debía iniciar el 11 de enero, lamentablemente la oposición venezolana le ha mentido a la comunidad internacional, le ha mentido al país pretendiendo que estamos en los tiempos para el referendo, ha dicho Rodríguez al término de una reunión con el cuerpo diplomático. La ministra venezolana de Relaciones Exteriores ha explicado en declaraciones al canal estatal VTV que el único referendo revocatorio para mandato presidencial en Venezuela se dio en 2004 contra el entonces presidente Hugo Chávez. Entre el momento de la recolección de las firmas para activar el mecanismo revocatorio y la realización del referendo revocatorio transcurrieron 520 días, esto es muy importante como se lo aclaramos al cuerpo diplomático, ha agregado la funcionaria, quien ha aclarado que por eso no es posible realizar dicho referendo en 2016. Rodríguez ha indicado que el país está en la etapa en la que los ciudadanos validan a una organización política para solicitar la activación del proceso de referendo revocatorio del mandato presidencial, para lo cual se debe acreditar el 1% del registro electoral, equivalente a unas 200.000 firmas. La validez de las firmas, en tela de juicio. Sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral, TNE, de que 605.727 firmas no cumplieron con los criterios establecidos, la jefa de la diplomacia venezolana ha asegurado que el 31% de las rúbicas presentadas por la oposición fueran defectuosas o fraudulentas. La canciller ha detallado que a partir del próximo lunes y hasta el día 18 se dará un proceso en el que los ciudadanos podrán solicitar su exclusión de los registros presentados por la oposición al poder electoral, y que del 20 al 24 de junio tendrá lugar la validación por parte de los firmantes con su huella dactilar. Estos procesos, según la canciller, arrojarán un informe de verificación del 1% de las firmas de los ciudadanos que permitan autorizar a una organización política para que inicie un procedimiento de referendo revocatorio. Rodríguez también se ha quejado de las agresiones mediáticas que hay contra Venezuela y ha alertado que pretenden justificar una intervención. Sabemos que es una matriz peligrosa que se está montando y que se está montando principalmente por la oposición política venezolana, ha añadido la ministra, que dijo ver la intención opositora de apoderarse de los inmensos recursos naturales de Venezuela y de subyugar políticamente al país.